Y hoy, señores, hoy es la figura. Tiro de esquina al centro del área. Y el travesaño le dice que no. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Y vamos a repetir este tiro de esquina, señores, que va perfectamente donde quería que fuera, al área grande. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que...